Y ahí está entonces, profe, ¿qué le deja primero el...? Sí, sí, no hay pena, profe. ¿Qué le deja este empate, profesor, ante Comunicaciones? Buenas tardes. Fue un lindo partido, ya sabe que los clásicos siempre se juegan así, con mucha intensidad. La verdad que últimamente nosotros estábamos perdiendo los clásicos y hoy me gustó la actitud de los jugadores. Tuvimos tres, cuatro oportunidades de gol que podíamos haber cambiado el rumbo del juego, pero yo creo que poco a poco vamos a ir creciendo como grupo, como equipo. Ahora con la afición estamos muy contentos de que pueda participar con nosotros, pero yo creo que tenemos que seguir dando más de lo que dimos hoy. Una racha de partidos que el equipo municipal no pierde, eso también hay que resaltarlo, profesor. Estamos muy bien, la verdad que llevábamos cuatro partidos al hilo ganando. Y bueno, esto se sumó a un clásico. En un clásico nunca se sabe lo que puede pasar. Pero bueno, es muy importante la actitud que hemos tenido los jugadores. Entonces tuvimos cuatro o cinco oportunidades que podíamos haber cambiado el rumbo del juego. Ellos tuvieron muy pocas oportunidades, pero yo creo que el equipo tiene que seguir mejorándote, no seguir creciendo como grupo, como equipo. Pero muy contento, ilusionado de que también nuestra gente ya participó hoy. Y no vamos tan contentos porque el objetivo era ganar. El objetivo era ganar, sabíamos que no teníamos que darle espacio a comunicación por los jugadores rápidos que tienen por fuera. Pero manejamos muy bien, yo creo que los muchachos trabajaron muy bien el juego y sumar siempre es importante. Gracias, profesor. Gracias, salud. Muy bien, las palabras.